Alfredo Calcaño, hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. Los últimos 250 años, industrialización y desarrollo han sido casi sinónimos. La revolución industrial, como dijo el ilustre historiador Eric Hobsbawm, fue el acontecimiento más importante de la historia mundial, por lo menos desde la aparición de la agricultura y las ciudades. En un momento de la década de 1780, en Gran Bretaña, por primera vez en la historia humana, dice Hobsbawm, se liberó el poder de producción de las sociedades humanas, haciéndolo capaz de asegurar la multiplicación constante, rápida y hasta el día de hoy ininterrumpida de las personas, los bienes y los servicios. Se trata este de un fenómeno de crecimiento rápido y autosostenido, de un despegue, que combinó la aplicación de nuevas tecnologías, con el uso de máquinas y herramientas, el uso de energías fósiles, el carbón, que era muy abundante en Gran Bretaña, y la asoció con la disponibilidad de una mano de obra abundante, expulsada de la actividad agraria, con una burguesía que reinvertía sus ganancias, lo que ampliaba la masa del capital y sostenía el rápido crecimiento de la producción. Y los sectores claves de esta expansión fueron el textil, el siderúrgico, incluyendo la fabricación de maquinaria, las máquinas de vapor, el ferrocarril, así como la minería del carbón. En el año 1800, Gran Bretaña producía 90% de la población mundial de carbón. Ahora, este proceso no fue el resultado espontáneo de las fuerzas del mercado. El Estado inglés lo impulsó con mucha fuerza. Y por mucho tiempo. Porque si las batallas de Trafalgar en 1805 y de Waterloo en 1815 le dieron a Gran Bretaña el control de los mares y un predominio sobre las demás potencias, esos logros militares y comerciales se apoyaron en la flota de guerra, que había sido creada por Enrique VIII y ampliada por su hija Isabel I en el siglo XVI. Y también en una flota mercante desarrollada con la ley de navegación de 1651, una ley que le daba a los navíos ingleses el monopolio del comercio con Inglaterra, con las colonias, y establecía que tres cuartas partes por lo menos de la población tenía que ser inglesa. En estas flotas fue que se apoyó la expansión colonial británica, sobre todo en Asia, y la expansión cuasi-colonial en América Latina, en el siglo XIX. La expansión que abrió grandes mercados para la producción textil de Inglaterra. Su dominio sobre India le permitió eliminar la producción textil de ese subcontinente, que era más eficiente que la inglesa. Y así convirtió en cliente a un potencial competidor de las cotonades inglesas. Los ingleses empezaron a copiar los modelos indios, eso se llamaban las cotonades, y se los vendían a los indios cuando antes eran ellos los que lo producían. La fuerza militar fue también un argumento para abrir el mercado chino a los mercaderes británicos de opio y a los de manufacturas. Obtuvieron así concesiones y colonias en la costa de China, como Hong Kong. Y aquí tampoco vemos la intervención de la mano invisible de Adam Smith. Vemos el puño evidente de John Bull, esa personificación de Inglaterra, que es el antecesor del garrote del tío Sam. Esa conquista de mercados fue esencial para la industrialización acelerada de Inglaterra. Al mismo tiempo, había una política proteccionista. Hacia 1820, las tarifas aduaneras en Inglaterra eran de entre el 45 y el 55%. Vemos entonces una política de industrialización que fue extraordinariamente exitosa. Y era natural que otros países, que veían el auge económico inglés, quisieran imitarlo. Pero les resultaba muy difícil crear una capacidad industrial si tenían que competir con las manufacturas inglesas. Y de ahí surgen las tesis proteccionistas, que impulsó, en particular, Alexander Hamilton, el secretario del Tesoro de George Washington en Estados Unidos. Y se tradujeron con tarifas a la importación en Estados Unidos a partir del año 1800. Nosotros que estamos acostumbrados al discurso neoliberal de los gobiernos norteamericanos, los cultores del Consejo de Washington, que propugnan el libre cambio, nos olvidamos que este país aplicó tarifas de importación de entre el 35 y el 60%, desde inicios del siglo XIX hasta fines de la Segunda Guerra Mundial. Quien argumentó de manera brillante y convincente en favor de la aplicación de políticas activas para llevar a cabo el desarrollo industrial, incluyendo políticas proteccionistas, fue el alemán Friedrich List, que en 1848 publicó su libro El Sistema Nacional de Economía Política. Este autor había vivido en Estados Unidos y conocía las políticas de Hamilton. Y decía que era necesario proteger y estimular a la industria naciente hasta que fuera lo suficientemente fuerte como para competir con los países más desarrollados. Se establecía así un paralelo entre la industria incipiente y un niño. Antes de enfrentar a rivales adultos, el niño tiene que crecer, tiene que fortalecerse y hasta ese momento hay que protegerlo. ¿Y por qué era necesario industrializarse? Bueno, List entendía que el desarrollo industrial era estratégico, porque las manufacturas eran el sector de mayor productividad de la economía, su productividad era muy superior a la de la agricultura, y entonces la productividad general de la economía crecía cuando la mano de obra pasaba de la agricultura hacia la industria. Pero también porque la industria aplicaba la ciencia y la tecnología que permitía modernizar al conjunto de la economía. Dice List, la industria es la madre y el padre de la ciencia, de las artes, la ilustración, las instituciones útiles, el poder nacional y la independencia. Las interrelaciones productivas que genera la industria dentro de una nación fortalece su integración interna, lo que es fundamental para la Alemania de la época que todavía no había logrado su unidad nacional. Con lucidez, List observó que, y lo cito, cualquier nación que por medio de políticas proteccionistas y de restricciones a la navegación fortaleció su manufactura y su navegación a tal punto que ninguna otra nación pueda competir libremente con ella, no puede hacer nada más sagaz que patear las escaleras que utilizaron para subir a su elevada posición y pregonar entre las demás naciones los beneficios del libre comercio. O sea, uso una escalera, que es la del proteccionismo, la de la política industrial, llego arriba y la pateo para que nosotros no la usen. Haz lo que yo digo, no lo que yo hice. Y esta observación de List fue profética porque todos los países que llegaron a desarrollarse gracias a fuertes políticas industriales suelen librecambistas una vez que ya no necesitan de esas políticas y que al revés, quieren que los demás países abran su economía. Basta con ver a Estados Unidos, que pasó a ser de muy lejos la principal potencia económica después de la Segunda Guerra Mundial y recién en ese momento redujo sus tarifas aduaneras que ya no necesitaba para impulsar la reducción de tarifas en los otros países a través de organismos multilaterales como el GATT, el Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio o la Organización Mundial de Comercio a través de numerosos tratados comerciales como los que trató de firmar con América Latina, el ALCA, o los que firmó efectivamente con varios países o grupos de países de manera bilateral. Y podríamos hablar en el mismo sentido de lo que hizo Japón que a partir de la restauración Meiji se industrializó de manera acelerada con un protagonismo absoluto del Estado. Podríamos hablar de Alemania, de Rusia que hicieron lo mismo a partir de las últimas décadas del siglo XIX más cerca de nosotros, de Corea del Sur y de Taiwán todos ejemplos de desarrollo exitoso basados en políticas industriales. Y países que una vez industrializados se vuelven librecambistas por lo menos en el discurso, por lo menos para lo que dicen ellos que tienen que hacer los demás. Pues bien, está ocurriendo en estos últimos años, sobre todo después de la pandemia, algo bastante notable porque vemos que los países más avanzados empezando por Estados Unidos pero también la Unión Europea están redescubriendo las virtudes de la política industrial. Siguen, claro, con su discurso liberal para los países subdesarrollados. Nosotros sí tenemos que seguir políticas aperturistas, no tenemos que hacer política industrial, pero ellos están adoptando de manera cada vez más abierta políticas proteccionistas. Están adoptando enormes programas de estímulo para reforzar sus industrias, su tecnología, su investigación y buscan así reinstalar en el país procesos productivos que se habían ido al extranjero, que habían emigrado en particular a China y a otros países del tercer mundo buscando aprovechar una mano de obra más barata. ¿Y por qué están redescubriendo la política industrial estos países? después de que ya se habían industrializado, bueno, ¿por qué les apareció un rival? Ahora ya no pueden decir nosotros somos los más fuertes y entonces nos conviene un terreno plano, una cancha en donde todos estemos jugando con las mismas reglas sin que nadie tenga proteccionismo, sin que nadie tenga política industrial, porque en ese juego gano yo. Bueno, en ese juego ya no ganan ellos. Entonces, ¿qué hacen? Cambian las reglas del juego y en la práctica vuelven a tener políticas industriales que en realidad nunca habían abandonado del todo. Siempre habían mantenido una política para apoyar a su propia industria en Estados Unidos en particular a través del gasto público de la NASA, del Pentágono, a partir también de una política de socializar el riesgo empresario. Toda política, todo proyecto tecnológico prometedor que al principio son muy riesgosos, bueno, el Estado se hacía cargo de ese riesgo. Entonces, no es que habían abandonado la política industrial, pero ahora están de pleno volviendo a aplicar las políticas que habían usado en el siglo XIX muchos de estos países. Los únicos que seguimos con el catecismo liberal somos nosotros, o mejor dicho, son los políticos dogmáticos que nos gobiernan, que no parecen enterarse de lo que está ocurriendo en el mundo y que al revés parecen decididos a desindustrializar a la Argentina y así hacen al revés de lo que hacen los demás, desmantelan nuestra capacidad industrial, nuestra capacidad tecnológica, no las instituciones de desarrollo tecnológico. La semana que viene vamos a analizar qué está pasando entonces con la política industrial en el mundo y en la Argentina. Continúen.